Sábado por la mañana Nos vamos a Querétaro A ver al Crema Estamos llegando al estadio Vamos a recoger nuestros boletos Que es de Querétaro Se ve mucha gente de la América América, más de todos lados Tenemos el boleto Vamos a entrar a esta cancha Miniatura del Azteca Este al final de cuentas sigue siendo un rancho Donde todos se sienten bien chingones Donde todos quieren ser bomberos América manda donde sea No entiendo por qué su plástico es contra siempre Bienvenido Parece que estoy llegando al balneario Tienen que чисlo Muchos Ya estamos adentro del estadio de Querétaro ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós empieza! ¡Toca! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Toca! ¡Toca! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Sique! 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 ¡Bonita! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Quieto, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Ya mames! No sé que mi tibia no me quiere, güey. Yo sé que me importa más en América que en ella. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Sammy! ¡Toca, cabrón! No es que nadie le apoya, nadie le apoya, güey. Se quedan parados, hay que salir, güey. ¡Cógetelos, cabrón! ¡Eh! ¡Puta, no, güey! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, me dicen que en América es el mundo! ¡Se cagaron, güey! ¡Ahí está! ¡Allá, güey! ¡Se cagaron! Nosotros seguimos en América. En América es mi cultura, es mi vida. Le dejamos todo para ver a América. Siempre, siempre, siempre le dejamos todo para ver a América. Parte de nuestra cultura y de mi vida diaria. En América es lo más grande de todos. De todos nosotros, es lo más grande. Hoy ganamos 2-0. Soy chilango, pero llevo aquí un año. ¡Chilango! ¡Chilango! ¡Aguilango, güey! ¡Aguilango, güey! ¡Y ya lo ve! ¡Somos Locales, Otra Vez! ¡Y ya lo ve! ¡Somos Locales, Otra Vez! Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Somos Locales, Otra Vez! ¡Vamos, carajo, la concesa urbana, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de la América, chingada! ¡Vamos! 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 ¡Abre! 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 ¡Pégale, pégale papi! ¡Pégale! ¡Pégale, de verdad! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Pillá, compadre, la puta de tu madre! ¡Pillá, compadre, la puta de tu madre! ¡Pillá, compadre, la puta de tu madre! De repente, güey, me encuentro un chemo acá en la tribuna y entonces este güey sufre más que Jesús, cabrón. Se mamó. ¡No, no, güey, 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 güey! ¡Este güey ha sufrido más que Jesucristo, güey! ¡A ver, espera, espera! ¡Este cabrón ha sufrido más que Jesucristo! ¡Es de la campaña de que apoya a la gente que se las cuente, güey! ¡Que se las cuente, güey! ¡Que se las cuente, güey! ¡Por la guerra es azul! ¡Pandolencia, güey! ¡Azul! ¡Espate a 1-1! ¡Como los pares, soldados! ¡Bígalo W! ¡Bígalo W! ¡Como los pares, soldados! ¡Gracias por ver el video!